A partir del viernes 18 de marzo se exhibe en el vestíbulo de la delegación del IMSS La Scala la muestra Los Trazos de una Vida, obra de Dorian Rodríguez, artista plástico y diseñador gráfico, quien complementa sus conocimientos para reflejarlos en sus propuestas abstractas y realistas. Esta es una colección que habla a través del tiempo algunas obras que tengo ya de algunos años y algunas obras nuevas, por eso titulamos la exposición Los Trazos de una Vida. La mayoría son piezas trabajadas en la técnica de acrílico, son sobre soportes de tela, lona y madera y solamente como base es la técnica del acrílico. Experiencias vivenciales se unen en la concepción de la obra y los deseos de experimentación técnica para recrearse a través del color y las figuras sobre materiales diversos son la base de las creaciones de Dorian, quien también imparte talleres. Con mucho agrado les puedo decir que iniciamos este 2022 con las exposiciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Tlaxcala tiene para toda la gente. Buscamos que haya una afluencia mucho mayor de gente, que las personas que se dedican al arte en todos los niveles en Tlaxcala tengan una oportunidad de acudir al instituto y que su obra sea vista por todos los tlaxcaltecas. Los artistas tlaxcaltecas son bienvenidos en el IMSS Tlaxcala. Estos artistas pueden acudir aquí al Departamento de Prestaciones Sociales con su carpeta y con muchísimo gusto los vamos a recibir y en algún momento tendrán una oportunidad para poder presentarse dentro de las instalaciones de este instituto. Las personas interesadas pueden visitar la exposición hasta el viernes 8 de abril respetando las disposiciones sanitarias, uso de cubrebocas, gel antibacterial y conservando la sana distancia. Para Ahora Noticias, Edith López.